¡Holi! Hoy como veis por el título os traigo un K-Pop haul Hacía mil años que no traía un haul de K-Pop Es que ni me acuerdo cuándo fue el anterior Y pues han acumulado algunas cosas Que lo que he hecho es dividirlo en dos vídeos Uno para... uno el que estáis viendo Y el siguiente, pues que no lo sé cuándo lo voy a subir Pero para más adelante Para que tengáis pues más de estos vídeos Porque ya lo he dicho otras veces Yo no me compro todos los días cosas de K-Pop Ni nada por el estilo Entonces es un poco más difícil acumular cositas para vídeos Entonces es mejor que si se me han acumulado muchas muchas Dividirlo en dos vídeos Bueno, no me voy a volver loca Porque os tengo que enseñar varias cosas Varios álbumes Cuatro álbumes en concreto Entonces pues voy a empezar con las cositas más pequeñitas Y luego pasamos a dos algunas que sé que es lo que más os interesa Primero empiezo con dos postalitas de pues 80's Que es uno de los grupos que más me gusta de este momento Y tengo una postal grupal de todos ellos De la era de Say My Name Y una de Sun que es mi vías de 80's De pues Piratkin y todo esto Estas me las conseguí en el salón del manga Me las compré porque no tenía nada de 80's Para poner mis paredesitas Y otra cosa que me compré en el salón del manga Fue este chimí de aquí Que pobrecito mío, está un poco sucio Lo he intentado limpiar Pero lo sé Le tendré que dar un poco de jabón O otra cosa Y es que lo tengo en mi bolso del trabajo Sí, voy súper mona Con un bolso súper formal Y luego un chimí colgando Pero es que la vida es así Yo soy que pupper siempre Y pues chimí es el personaje de Jimmy Que es mi vías de BTS Pero chimí especialmente me gusta muchísimo Y pues aquí está con su cascabel Y eso pues aquí se cuelga Esto no sé para qué Pero bueno, yo living con todo esto Y nada ¡Súper cute! Y paso a dos funquitos De K-pop Que os podéis imaginar cuáles son Ya los he enseñado Tanto en el vídeo del salón Como os dije Como en mi colección de funcos Que podéis ir allí A cotillear Los demás funcos que tengo El de Jimin Y el de J-Hope De BTS Y es que Ya lo he dicho Millones de veces Y me repito Jimin es mi vías de BTS J-Hope es el segundo Que más me gusta Y pues como que los necesitaba Los dos Además que me los pillé En una oferta Aquí están los dos Los tengo fuera de sus cajitas Los tengo junto A uno de los álbumes de BTS Y me encantan Son preciosos Porque bueno La pose de Jimin No es que me guste demasiado Pero me iba a arrepentir Si no tenía a Jimin Y me encanta el color Que le pusieron Alrededor de los ojitos Ese maquillaje Es precioso Divino Pero que hicieran Un funco diferente de BTS La verdad Con una ropa Un poco más original Pero No me arrepiento De haberme los comprado De tenerlos Y a ver si salen Otras versiones Y me voy consiguiendo Los demás miembros Y ahora si Paso a los álbumes ¿Ves? Lo he hecho rápido Para que podáis disfrutar De los álbumes Prontito Lo voy a hacer Por orden De compra Llegada Y deciros Que todos los álbumes Que os voy a enseñar Tienen su unboxing Que os lo voy a dejar En la cajita de información Unboxing Tipo O sea Abriendo el paquete Para que veáis Mi fangirleo total Con mi hermana Y con Aini Y También De cada una De las imágenes De los álbumes Para que podáis Ver la versión Que yo tengo Si os gusta Comprarla Y nada más Vamos a empezar A enseñaros los álbumes Empiezo por el álbum De Monsta X Follow Fue el último Que salió El año pasado En Corea Fue el último Que salió Wono Sabéis que me encanta Monsta Que es también De mis grupos favoritos Y tenía que Comprármelo Como ya dije Hay un unboxing Con Aini Pero os enseño Un poco Tiene un Plástico Que al sacarlo Tiene dos Libretos ¿Vale? Se está saliendo Algo por aquí El libreto 1 Pues es el que Están todas las fotos Y el libreto 2 Es el de las lyrics Pero viene personalizado Con un miembro En mi caso Me tocó Hyun Won ¿Y por qué digo Que viene personalizado? Porque Vienen fotos De Hyun Won Y las letras ¿Veis? Viene A ver ¿Veis? Alguna por ahí más Entonces pues Cada álbum Tiene un libreto Diferente Podéis encontraros De cada miembro Y me parece una idea Es súper maravillosa Porque así tenéis Más fotos De un miembro concreto Y los lyrics No se quedan Sosos En plan solamente La letra Y poco más Luego de Alitos Venía Esta cosa de aquí Que es Mi caso de Shownu Que es como veis Como un stand-in De plastiquito Sirve como marca páginas Os lo digo Desde aquí Es maravilloso También Mi fotocar Es Hyun Won Que no lo tenía Y estoy maravillada Con eso Este de aquí Que es de Shownu Que pues Te da las especificaciones Es como si fuera Un carnet Con Con todos sus datos Y un stand-in Que me tocó IEM Que tampoco lo tenía IEM Nada de Ni lo he montado Pobrecito mío Sería así Esos son los regalitos Ah no Perdón Hay otra cosa más Pero es que la tengo Colgada en la pared Está justo ahí Y es Os lo voy a enseñar Una imagen Es como una pequeña Cartulina Barra póster Que salen todos Y salen Tan guapos Pero tan guapísimos Pero bueno Ahí está Y encantada Con eso Ya luego El álbum Pues con las fotos Con las fotos Os enseño Alguna suelta Pero como dije Tenéis Todas Las fotos En un vídeo Específico En el canal Y ya Y aquí está El CD Yo lo que hago Es lo pongo Al revés Y así De esta forma Por un lado Se ve la portada Del disco Y por la otra A Hyo Kwon El siguiente álbum Que os tengo que enseñar Es el primer álbum El primer mini álbum Y único De X1 Muy triste Que sea el único Que vamos a sacar Porque se disolvieron Antes de tiempo Por problemas Con las compañías Y demás No nos vamos a meter En ese tema Pero bueno Os enseño también Muy rápidamente Este también Viene en un plastiquito Que se divide En dos Es maravillosísimo Esto En el extra La abrimos así Y viene Un marca páginas Que me tocó Sonjun Sonjun La photocard Que me tocó Unzan Y también Una postal Que la tengo En la pared Y os la voy a enseñar Una imagen Que salían todos De esta versión Que es la Visam Y el estandarte De mi querido Xuro Que es mi Vias Que lo tenía Puesto antes En la estantería Y se me ha olvidado Ponerlo con la redecoración Y aquí está el CD Y el otro Es el álbum O sea Las fotos ¿Vale? Os enseño alguna Pero lo que dije Antes Tenéis en el canal Un vídeo En el que os enseño Todas las fotos De este álbum Y también De la otra versión Porque mi hermana Tiene la otra versión Y de este álbum Nos compramos el póster Que también os lo voy a enseñar Y me gusta muchísimo Este álbum La verdad Es que es preciosa La edición Que hicieron las fotos Me gusta muchísimo Más que la otra versión Que es la que tiene mi hermana Y una pena Que no No vayan a sacar Nada la verdad Porque creo que Era un grupo muy bueno Y que podría haber sido Muy importante El siguiente álbum Es El álbum Del episodio final De A.T.E.S El primer álbum Que tengo de A.T.E.S Maravillada con él Os lo voy a enseñar También Este caso Es una cajita ¿Vale? A ver si lo armamos Y En esta Cajita Tenemos Varias cosas Lo primero Aquí El disco Unas pegatinas Y fotos De los miembros Y tengo algunas más Pero las tengo en la pared Porque esas estaban en parejas Y quería tener algunas De mis niños Así que os las voy a enseñar Con las imágenes Detrás viene Las letras De las canciones La verdad es que me parece Una idea Super guay Porque puedes tener Pequeños póster De cada miembro Incluso por parejas O grupal Como pasa En la versión De mi hermana Y también pues Aprovechas Y pones las lyrics Detrás El photobook Donde están Pues todas Las fotos Uy Y las photocats Obviamente Ahora las enseño Pero vamos Para que os hagáis una idea Hay Varias Estilos de fotos También Tenéis un vídeo En el canal Donde os enseño Todas y cada una De las fotos Y las photocats Que hicieron actos De presencia Primero Está esto Que pues Si lo juntas Lees la frase Que en este caso Era Looking for a star Looking for love Forever you are my heart Fotocats individuales De song one Y la grupal Esta de aquí Por detrás Tiene un Dibujito Que si pues Juntas muchas photocats Se formaría Pero como que no tengo Todas las photocats Para formar el símbolo El último de todos Es También el episodio final De 80's Pero en este caso Es la versión Del primer aniversario Fue un regalo Que me hicieron Por mi cumpleaños Y al principio Pensé que era La primera Parte de todas El primer mini álbum El de Pirate Kid Y demás Porque el diseño Es parecido Lo que pasa Que esa versión Creo que es cuadradita Más pequeña Pero esto de aquí Es totalmente igual Este también es una caja Tenemos el disco Con las mismas canciones Que el otro Pegatinas Con los nombres De los miembros Estas creo que son igual Que en el primer Mini álbum Que os contaba antes Otra De estas Que en este caso Dice Starlight From 1117 O 1117 1117 Bueno You understand me Y Dos fotobooks Y las Fotocar Que le acaban de salir También De manera inesperada La fotocar Uno es Mingi De pequeñito Y la otra Es El señorito Yosan Este fotobook El naranja Son fotos De ellos Normales Y corrientes Pero algunas del final Son Pues como Si las hubieran Si se las hubieran Olvidado Del anterior Y aquí está La tragles Por cierto De meter en el anterior ¿Sabes? Como si Son parte del estilo Anterior Del álbum anterior ¿Me estoy entendiendo Yo sola? ¿O qué? Mini Mini Puto Es especial ¿Por qué? Os voy a enseñar Una imagen Pues ¿Veis? Aquí vemos Una foto de Sam Con todo Lo que ha querido Escribir Y si pasamos La página Nos encontramos Con un montón De fotitos De Sam De chiquitito Y es Adorable Por favor Es súper adorable Y así Pues Con todos Los miembros ¿Veis? Mingy Después Y aquí están Las fotos de Mingy Y esta Es la foto De la foto Cara Que os enseñaba Antes de Pues es una foto Es como De pequeñitos Y otra De 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 carne Más bien Porque Este es el único Álbum Que todavía no he hecho En boxing Pero seguramente Lo haga pronto Para que veáis El contenido Porque me gusta Tenerlos En el canal Para eso Para que cotilleéis Las imágenes Por si os gusta Y queréis haceros con él Ya está Ya está Estas son todas las cositas Que os tenía que enseñar Espero que os haya gustado Este vídeo Si es así Dadle a like Y dejadme en los comentarios Si tenéis algunos de estos álbumes Si os gustan estos grupos De K-pop Suscríbanos para no perderos Ninguno de los vídeos Que se van a estar subiendo Sobre K-pop Y otras temáticas Que hablamos en el canal Dale a la campanita Para no perderte Ninguno de esos vídeos Y nos vemos La próxima semana Con uno nuevo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!